Sí, sobre todo en los últimos meses. Lo que pasa es que desde que la causa fue elevada a juicio, Marga, la información ya no se filtraba tan fácilmente. De cualquier manera, es cierto lo que vos decís, que a partir de la declaración espontánea del imputado Rodríguez, cambió totalmente el rumbo de la investigación y las estrategias de la Fiscalía respecto de la instrucción de la causa, ¿no es cierto? Y vos como representante, abogado querellante, representante de la familia Horacio, ¿estás conforme con lo que se ha investigado a días de iniciar el juicio? Y uno siempre quiere lograr la perfección. Yo soy muy perfeccionista y siempre pareciera que falta algo. De cualquier manera, nosotros hemos tenido muchos contratiempos con esta causa, Marga, porque recordarás que pasó por tres fiscalías distintas. O sea, la instrucción de la causa estuvo a cargo primero de la Fiscalía de Marco Juárez, después pasó a Corral de Busto, finalmente terminó en Belville con un fiscal director. Por la causa pasaron cuatro fiscales, de los cuatro están todos ahora ya retirados, jubilados. Entonces, cada fiscalía tiene su estructura, ¿no es cierto? Con su secretario y su instructor. Y le dio su impronta, orientó la investigación de acuerdo a su leal saber y entender. Y bueno, eso ha hecho de que hayamos tenido muchas marchas y contramarchas. Y muchas veces la investigación tuvo también, por qué no decirlo, un sentido errático. Pero bueno, de cualquier manera, en los cinco años y medio de investigación se hizo mucho. O sea, ahí hay que reconocer que el trabajo ha sido inmenso. Imaginate que han declarado en la investigación 110 personas. Así que, quiero decir que se trabajó mucho. Pero bueno, esperemos ahora que llegue el debate, el final, digamos, es la última oportunidad de poder llegar a saber la verdad real, histórica, de lo que pasó ese día del 25 de enero del año 2014, a las 19 horas. Después de esa declaración espontánea que tenía Juan Ramón Rodríguez, que era un hombre que incluso había estado en el momento de los primeros días de la búsqueda de Mariela, era un hombre que trabajaba, trabajaba en el sector, estaba en un fumigador, según los propios dichos de él. ¿Volvió a declarar? ¿Aportó algo nuevo? Bueno, es lo último. No, ahora recientemente no. Es la declaración que se sabe, donde él indicó el lugar preciso y concreto donde estaban los restos ocios de Mariela. Pero, para tu pregunta, cabe recordar que esta persona fue la tercera persona que declaró el mismo domingo, en horas de la noche, la policía los citó, los llamó, y fue el tercer testigo en declarar. Imagínate que son 4.000 fojas y la declaración de él está en la foja 21. Fue el tercero que declaró. Es decir que esa declaración fue muy breve, muy escueta, aportó prácticamente poco, solamente que la vio pasar en ese momento por los cuatro caminos, la vio pasar caminando y detuvo su máquina para no, porque él estaba fumigando, para no, bueno, porque la iba entre la tierra de los vehículos que pasaban y la fumigadora, entonces yo detuve en la marcha, dice, para que ella pudiera continuar su rumbo. O de cualquier manera, esa primera declaración breve, luego fue totalmente revertido, su dicho, y fue ampliada en el año después, 2016, fines del 16, cuando él pide declarar espontáneamente. Y ya da un montón de precisiones y detalles que nos llevan a descubrir y a encontrar los restos ocios de Mariela, ¿no es cierto? Siempre hubo una hipótesis, lo estamos escuchando al doctor Horacio Balianí, de que este hombre no había actuado solo, de que había al menos una persona más para todo lo que ocurrió, que se conoció obviamente después del hallazgo de los restos de Mariela. Sí, nosotros siempre sostuvimos la existencia de un colaborador, de una segunda persona, por distintas circunstancias, que sería largo de enumerar, que surgen de la causa, de la investigación y de las declaraciones testimoniales de las personas. De cualquier manera, tengo que ser honesto en esto, de que al debate, a la audiencia de debate, llega un solo imputado, que es esta persona. Bueno, tenemos esperanza, somos moderadamente optimistas en que se va a poder acreditar la circunstancia de modo, tiempo, lugar, el hecho y la autoría del hecho. Confiamos en que los testigos reiteren y manifiesten la verdad de lo que saben. Y bueno, será el tribunal, que es por jurado popular, no sé si sabrás, el que tenga su cargo de dictar la condena, de condenar o no. De eso dependemos de las pruebas, somos esclavos de las pruebas. ¿Qué día iniciará el juicio, Horacio? Las audiencias de debate comienzan el 25 de julio y se van a extender hasta el 2 de agosto, mañana y tarde. ¿Esto va a ser en la Cámara del Crimen? Ah, de Belville. De Belville. Así es. Bien. ¿Está imputado de homicidio? Este imputado de abuso sexual con acceso a T llega a un solo imputado, que es esta persona. Tenemos esperanza, somos moderadamente ante violencia, atento de que tenía dedos de la mano izquierda fracturados, donde denota que hubo un forcejeo, que hubo una situación de violencia, y luego la mató. El homicidio calificado de crimen es causa, ¿con qué objetivo? La mató con el fin de lograr la impunidad y de ocultar el hecho delictivo que había cometido. Esos son los dos delitos por el cual llega imputado a la audiencia. Bien. Según lo que entendía en aquel momento Oscar Aliaga, decía que este hombre se había bajado de la fumigadora, le había dado alcance a Mariela, que caminaba en el sector, y que incluso había dejado su cuerpo abandonado hasta que oscureció, donde después finalmente la entierra. ¿Esto es así? Sí, eso es lo que dijo el fiscal cuando la causa fue elevada a juicio. En la pieza acusatoria, el relato es ese que hace, ¿cierto? Yo he tenido varias conversaciones con él, en algunas cosas discrepo, porque nosotros entendemos que ahí tiene que haber otra persona, un colaborador, alguien que ayudó, porque la fumigadora es muy alta, mide 2 metros 17 centímetros. Si bien es cierto que es un trabajador rural que tiene fuerza, por supuesto tiene una estructura física robusta frente a la delgadez y la debilidad de la víctima de Mariela, que circulaba con el brazo derecho inmovilizado, enojotas, posiblemente cansada ya porque el trayecto es largo, y bueno, la relación de poder es muy desigual. La relación de fuerza fue muy desproporcionada, eso es cierto, pero entendemos que ahí en esos minutos donde Aliaga dice que la esperó, la sobrepasó, la llevó al maizal, y luego ahí entendemos que tuvo la colaboración de otras personas, pero claro, nosotros dependemos de las pruebas y dependemos de la colaboración de los testigos, que digan todo lo que saben ahora en las audiencias, ¿no? Sí, y finalmente la última que te vamos a hacer, porque seguramente te vamos a estar convocando después de julio, cuando ya inicien lo que van a ser estas jornadas largas, que a veces son así porque hay mucha gente que va a declarar, y los testimonios a veces suelen ser extensos, ¿no? Sí, así es. Bien, digo, en ese momento, si vamos cronológicamente, había aparecido una hojota de Mariela en una barranca cercana al río, en el lugar donde rescataron su cuerpo, o lo que quedaba de él, sus restos, ¿estaba el resto de la ropa de Mariela o faltaba algo? Sí, no, no, la ropa estaba, la ropa, faltaba la ropa interior, inferior, ¿no es cierto? Pero la remera, el corpiño, los anillos, estaba todo ahí en estado de degradación, por supuesto, no estaba el pantalón, la ropa interior, inferior, digamos, pero sí, estaba todo... ¿Y la otra hojota, Horacio? Y la otra hojota nunca apareció, es... Hay una... Yo tengo armado, después de cinco años y medio, imaginate, de trabajo con esto, tengo armado, además de memorizar los expedientes, los cuerpos del expediente, las 4.000 fojas, tengo armado una lista de dudas, de cosas dudosas, entre las cuales está eso, la otra hojota, el celular, bueno, una serie de cosas que no se lograron esclarecer qué pasó, no se logró acreditar, bueno, no se sabe qué pasó con otro hojota, no apareció nunca, como tampoco apareció nunca el celular que llevaba en su mano. Este hombre fue detenido posterior a la muerte de Mariela Bortot, y por, además, un hecho también de abuso. Sí, fue detenido en ese momento, estaba en prisión preventiva por un imputado que después fue condenado por un abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo calificado, que después recibió una condena el año pasado, en mayo del 18, a 13 años de prisión. O sea que, intentamos ante una persona que tiene una cierta inclinación, ¿no es cierto?, hacia ese tipo de delitos. Bien. Para decirlo de una manera. Sí, no, si te entiendo, porque uno tiene que buscar a veces las palabras, alguien que podría ser un delincuente serial, ¿no?, porque anteriormente, no se conocía, pero anteriormente, y según lo entiende quien lo va a llevar a juicio, habría abusado sexualmente de Mariela Bortot. Previo a la muerte de Mariela, ¿este hombre había dado muestras de algún tipo de cosa para prender una luz o algún antecedente anterior a este hecho? No, si había dado alguna pauta o había llamado la... El testimonio de Rodríguez no llamó la atención, lo hablamos en la Fiscalía de Marco Juárez varias veces. Entonces, no nos llamó la atención, y muchas veces dijimos, ¿cómo no se nos pasó de largo la declaración de esta persona? Nosotros orientamos la investigación a otras personas más cercanas a Mariela, de la localidad, que tenían un trato diario. Esta persona no era de Inguilge, nunca fue de Inguilge, nunca vivió acá, viene de la provincia de Santa Fe, hace poco que estuvo domiciliado en Montevuey, y aportó en ese momento, reitero, fue el tercer testigo que declaró, declaró poco y nada, muy brevemente, y luego desapareció de la escena, o sea, no es que quiso aportar pruebas, ni colaborar, ni llamar, nada, absolutamente, hasta que luego pidió declarar espontáneamente. Pero no sea... A ver, entre las personas que declararon, que a uno a veces le llama la atención la declaración de uno más que de otro, por los detalles, por la circunstancia, o por la relación o el vínculo que había tenido con Mariela, no, no, en este caso no, no podemos, en ese sentido no podemos decir que nos haya llamado la atención y que haya aportado o intentado cambiar el rumbo de la investigación, desviar la investigación, no, absolutamente nada. No nos deja de sorprender y conmover esto que, bueno, que tantas veces hablamos con Claudio, con Jessica, con Brenda, con el doctor Baliani. Finalmente el 25 comenzarán las audiencias, iniciará el debate y será la justicia la encargada de absolver o condenar a Juan Ramón Rodríguez. Así es, eso es lo que esperamos, somos moderadamente optimistas en base a las circunstancias como se han dado y, bueno, hemos hecho el trabajo, hemos hecho un trabajo inmenso. Ahora, como bien vos lo decís, será el tribunal el que resuelva. Es un tribunal integrado por jurados populares, así que tenemos confianza en el tribunal.